bueno gente estamos otro nuevo vídeo y uno como en el título es un video un toque rarito de que cada vez que mate a alguien o sea cualquiera de la facción tipo voy acá opciones resource packs y con la ruedita empieza a bajar así este y me lo pongo así que bueno espero que les guste los retos estos denle like si quieren más retos comenten que retos quieren que haga y bueno nico durvió un par de veces porque es bastante malo y es pelotudo y es tonto ahora culo ahora estoy de acuerdo ah no toca forzado 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 doli doli what? ah mano mordete no pasa nada que tenia? no yo agarré una pieza de mano y se me mueve la pieza vieja ah perdón ahi va a proté una ahi va ahi dentro se cayó una falltrap voy forzado te viene traje vamos forzado me tiré me tiré me chupo la mitad de un nico venita en que hora me tiró? si 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 chau 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 hasta la próxima hay nice hoppers forzado 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 deli 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 te llaman amicia forzado 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 no 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 mires a mi no 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 nico te estas comiendo el micrófono nico dejare de comerte el micrófono ay perdón estaba rico ahora? mira la vuelta esta pelado el nene eh no fuerza forzado 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 ah igual gapl gapl te suena? la encantada vos me preguntate pero fuerza comun yo te di fuerza decime y la resis y yo te di resis trechu 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 ah me tenia que haber cambiado el pack matamos a uno no no se comió la armadura bueno ahora me tengo que cambiar el pack que pack me pongo mira asi 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 random 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 un pack aleatorio voy a hacer ahora listo este uy 256 perfecto fabuloso perfecto a ver que pack es no se ni cual es ah esta bueno ah miren heche miren heche un agujero no lo miden 4 segundos el agujero el agujero me abrio si 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 dale 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 froseado que parte no lo mires no entendes se taparon froseado no lo mires ay puedo ir a pegarle al agujero no lo mires no lo mires no lo mires me di me di me di mas vale que me hayas pegado sacale ff forzado forzado ay tiene que reciclar esta full iron no es este pack otra 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 ah que buena no tengo no me traje el antitrapper boludo la puta madre si 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 creo que yo estoy me quedo la tijera la tijera la tijera no puedo perder puedo perder froseado froseado perlí hola buenas bien 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 me gusto esa perla me gusto esa atitud viento 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 antitrapper antitrapper no funciona me pegan por el costado no nico no dropees tranquilo tranchu 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 no tiene no tiene tranchu se hableo o no no tiene no tiene no tiene froseado 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 estoy contra el otro pero bueno estamos uno si yo estoy en 2 de 2 2 de 1 digo ah son 3 si fuerza 2 nico no tiene energía se ha demitido en 2 froseado perfecto adivina quienes están en 2 de 1 están en un dtr estos mentira dale 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 te lo juro por dios no puedo poner fuego porque me sigue 1 te lo juro por dios me trae 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 preparala preparala muerto viste viste preparala te dije te dije yo sabia que esta en donde enterre estoy adentro estoy adentro permiso se esta quiteando se esta quiteando que me importa ya me agarré un pico y olvido de lutear todo hay este hay los cofres que me importa los cofres NICO quiero lutear fuerza 2 papi me pega me pega chau casco chau casco al nene se esta llegando todo se esta llegando todo le cerro la puerta le cerro la puerta le cerro la puerta le cerro la puerta yo no estoy luteando eh me tengo que cambiar el pack me tengo que cambiar el pack perdon perdon random así con la ruedita este me tengo que cambiar el pack no puedo potademe potademe no puedo yo ya no te puedo llevar el palo no mano no mano NICO NICO mira que te esta matando ¡Uno solo Nico! ¡Malo! ¡Ay man! ¡Full diamante! ¡Ya saben! ¡Siguen hasta acá y comenten Nico Bard malo! ¡Nooo! ¡Venga! ¡Venga el Z André! ¡Ay que pega! ¡Que pega este huevo! ¡Mira que está lootiendo! ¡Mira este! ¡Mira que está haciendo afrociado! ¡Se le dio! ¡Se le dio! ¡Ahí está este! ¡No echas en nada! ¡Focus este! ¡Ay! ¡Fuerza de arroz! ¡Trail chu! ¡Trail chu! ¡Te lo di! ¡Te lo di! ¡Te lo di! ¡Te lo di! ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Para lootearme! ¡Para lootearme! ¡Loot heal! ¿Parleo? ¿Por qué se perleo? ¡Se te dan un tren tipo! ¡Ve nene! ¡Me pego una banda se te dan un tren! ¡Tiralo! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡Que suba así! ¡Nooo! ¿Que haces? ¡Vení! ¡Vení! ¡Frozado! ¡Vení! ¡Está abierto! ¡Antitrapper! ¡Antitrapper! ¿Te diste? ¡No! 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 ¡Te estoy diciendo vos! ¡No! 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 ¡Te estoy diciendo vos! ¡No me funciona a mí el antitrapper! ¡No sé! ¡A mí tampoco! ¡Se lo metió! ¡Se lo metió! ¡No! ¡Pija! ¡Se lo metió! ¡Se lo metió! ¡No me dejó perla de mierda! ¡No funciona el antitrapper! ¡Este impi! ¡La re concha de tu madre! ¡Nos! ¡Nos puede matar! ¡Nos puede matar! ¡No me gusta lo que veo! Tranquila! ¡Tranquila! ¡Renajado! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí tenés! ¡Al otro lado! ¡No seas maleducado! ¡Fuerzo! 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 ¡Perdón! 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 ¡Amanique! ¡Avícame de fuerza! ¡Avícame cuando se empiece a gilear! ¡Yo te aviso! ¡Yo te aviso! ¡Tranchu! 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 ¡Ya le di! ¡La di! ¡Cambiate el pack! ¡Cambiate el pack! ¡Cambiate el pack! ¡No! ¡Se murió! ¡Cambiate! ¡Si! ¡Sí! ¡Mantate uno! ¡No! 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 ¡Éste! ¡Estaba cantando! ¡Éste! ¡Estaba cantando éste! ¡¡Me quedó! ¡¡No! ¡Me quemar! ¡No! ¡Me quemar! ¡No! ¡No!!! ¡No! ¡No! ¡Me quemar! Si, 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 no le importa, que sea tipo... ¡Aaah! No significa que se puedan potear, ahí está Ah, no traje pico Le digo grido, le digo grido Me cambia el pack, me cambia el pack Escucha el rasgo, hago prepare y voy forzados Si, te vas a morir, acordate, perdate Por favor, por favor, me morí Ay, pero pica, banana No, no tengo picaxe Ay, si, si sos La única persona que juega hcf sin pico Ah, que te pasa tonto Vinimos, vinimos a molestar gente No vinimos a meternos Vinimos a decirle, hola Nos vamos, claro Chau, chau, no me gusta que sea con cabello nene Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¿Le llego? Si Le saco yo, le saco yo Ahí está, ahí está Uno random, uno random, pack random Este Ponete vos, ponete vos mismo, boludo Joder Pinche tóxico Uh, este es horrible Tojé la tijería, aparecía arriba Excelente Me maté yo Me maté yo ¿Qué? Cambio el pack nene Voy, voy, voy Pero va a ir a ver que tenía primero No, no tenía un pico Cubrime, cubrime Nico Te matan Esto, ruedita Te matan, te matan Te matan Te matan No, no, no puedo Mentiroso de mierda Ay, se me... Como que se me chuncorrupté Mira, mira, mira Que hay pipi Ahí está No, mira todo lo que son Hasta la próxima Dale, escabón, puto, vení Date la vuelta Es una banda ¿Ves por qué voy diamante? ¿Ves por qué voy diamante? Está en chuva Ah, ya está en chuva Se muere, se muere, se muere Esa es un gran banda amigo Es una banda amigo Residire, residire Ay Cabón Uzi Te matan, te matan, te matan Me estoy cogiendo Dale, 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 dale cogetelo No, no, no ¿Por dónde está la jovia? ¿Para allá? Cierto que vivimos En la concha de luna Ay, casi me quedé Me muero, me muero Reza, me caí en otra Nico, ¿Dónde estabas? Nooo Ya estabas a pollo F rally ¿Nos suicidamos o no? Si, si, si Me caí Ay, caíste conmigo, gracias Pero me quería tirar Ay, escúchame Me llegan a pegar con una bolita, me voy Me peguen, me peguen con bolita Así me voy Tira dos, tira dos Trencho, trencho, trencho Vos sigues peando, vos sigues peando No salte, no salte, no salte Yo voy a decirle al canguro Ah, pero no me pegas, gracias No, no me pegas No, no me pegas Me sacó el mío, me sacó el mío Nico, Nico, sí, Nico, dale, nene Dale, dale, pega, pega, pega ¿Cuántos son, amigo? Ustedes no salten, ustedes no salten, cuando yo diga Jam, no saltan, eh Ok Jam, no salten Buenísimo, Nico Buenísimo, Nico Duraste una banda Posta, 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 posta una banda Yo me da play, me borro todo Yo me da play No puede ser, siempre morí, siempre, siempre Pero papi Estamos en una trap ¿Cómo querés que me voy a quitar? No puedo mostrarle eso a la gente Porque es difícil daquear una trap Claro, no querés que aprendan, ¿no? No No Ay, perdón Me guardé todo No te perdés No te perdés Listo, me guardé toda la esquina de pechera nomás Mirame Ay, pensé que era un DTR Pensé que estábamos a un DTR Listo, ya está No 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 No